Hola, ¿cómo están? Yo soy Mextasis. Estoy otra vez con Viper en el capítulo 2 de SkyeBlog. La neta... ¡Ay, cabrón! ¡Estoy corriendo en putiza, güey! No sé. Ya no sé qué hacer. Ya estamos perdidos. Oficial. Ricardo no sabe... Este... Picar piedra. Ni nada que sabe, cabrón. Pero... Todo estará bien, amigos. Oh, creo que se me va a tener que romper, güey. Mira, yo soy el... No me pedo si rompo esta, ¿verdad? Mientras no toque el agua, güey. Güey, ya que deje de llover, güey. Parece el de... Ayer llovió muy, cabrón, güey. En la madrugada. Güey, qué pedo con mi escalera verdes, güey. ¿Sabes qué, güey? ¿Qué? Que hay que plantar los árboles, güey. Que necesitamos madera urgente, güey. No tan urgente, pero sí necesitamos madera. A ver, me voy a llevar el congel por abajo, güey. Ah, güey, cuando te vayas a morir de hambre, eso es muy importante, ¿eh? Deja todas las cosas en el cofre y muérete, güey. Ah, sí. O sea, para no gastar comida ni nada. O sea, no regenera todo. Sí, pues no hemos salido a nivel ni nada, güey. ¿Me pasas el cofre? Te paso el cofre. Lo avientas y ya le saqué todo. Pero esta es una misión muy complicada, güey. Tiene que no caer a la lava, güey. Apúrate. O sea, hay una probabilidad de que caiga a la lava. Mejor, ahí voy, ahí voy, ahí voy, pendejo. Güey, pues si quieres me puedo arriesgar, güey. A mí me vale verga. No, espérate. Güey, sigue picando, pinche de negro. Amigo, ya llevo 20. ¿Cuántos quieres de más de piedra, güey? Dime un número, güey. Güey, ¿sabes qué me dijeron? Que debería de hacer y no lo estoy haciendo. Y creo que soy un idiota por eso. Poner medios pisos, güey. O sea, no completos. Ah, ya, 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 ya. Güey, qué nervios, güey. Tengo la tecla shift más pegada. Tengo mi meñique ahí, güey, en el shift. Mi meñique ya no puede. Si jugar clover a un martirio, güey. Esto es peor, mis veces. Esto es peor, güey. A ver, vamos a poner la mesa. Ah, pues ya se jugó esto, güey. Podemos hacer una escalera improvisada con... ¿Qué? No mames. Ah, no, pero ya saber de abajo ya no hay que ver, ¿verdad? Sí. O sea, de hecho puedes quitar como cubito. Es que ve. ¿Con qué tengamos un cubito verde, güey? No, ya, ya. Ya comenzó. Ya. Ya está verde acá abajo. A ver. La primera va a ser un cofre. A subir va a ser un cofrecito. Y después vamos a poner acá. Un poquito de maderita. Y luego el cofrecín. Ah, no, la mesa de trabajo. Güey, no puedo esperar el punto en la serie en la que ya tengamos así como 40 cobres de pura piedra. ¿Qué, qué, 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 qué? No, me comí una sandía sin querer, güey. Eso lo teníamos que plantar si me lo equivoco. No, creo que era uno nada más. Creo que no me la comí, güey. Tal vez te... Sí, solo era uno. Solo era uno. Ah, entonces sí, no me la comí, güey. Le piqué como a la derecha rápido. Güey, hoy un dios de Minecraft, güey. Es la pinche... Ok, entonces... Eh, cuál... Esta se puede aplicar. Ya tengo 40 de piedra. ¿Lo quieres? Lo voy a guardar en el cofre. Sí, no... Ya está todavía en el cofre. Sí, sí. ¿Ahí ves el cofre? Güey, soy un dios, güey. Viste lo que acabo de hacer. Arquitecto. Güey, soy arquitecto. ¿Qué te digo, güey? No voy a decir nada, güey. A ver, entonces esto ya, güey. Este también se puede ir. Güey, no le quiero caer encima a la vaca, pero me cae mal la vaca. Si te fijas, creo que tuvimos muchos problemas con la vaca, güey. O sea, era como todo girado en base a la vaca, güey. Güey, es que la vaca, pobrecita, güey. Ya se rompió el tuco. ¿Esto más madera? Haz otro. ¿Tienes madera? Ya voy a empezar a plantar madera, güey. Necesito. Sí. Guárdalo en el cofre, ponlo en el cofre. Ok. Güey, ya tenemos que empezar a hacer más... Ah, cabrón, no abrí el cofre aquí, idiota, güey. Madera, madera, güey, aquí está. Ah, agarra... Piedra, güey, para que hagas el pico de piedra. Ya voy a plantar los... No mames, qué pindexo, güey. Ah, no, aquí está bien. Los árboles no hay pedo si no está verde. Eh, no, no hay pedo. De hecho, creo que se pone verde si... O sea, si plantamos un árbol. Ok, a ver. Los voy a plantar, güey. En el primer lugar. Pero... O sea... Arriba del generador. Pero es la única... Es el único... No, güey. Esto no puede ir aquí. Es que está bien mal, güey. Güey, ya estoy a punto de morir. Me dejando todo en el cofre. Güey, eso es como cuando preparas tu funeral, güey. Y los gastos de tu funeral y todo eso, güey. Sí, güey. Dejas todo en el puto cofre, güey. Güey, no mamar, güey. A ver... A ver, esta pinche vaca nada más me está molestando. ¿La vas a matar ya? ¿Qué nos sobra de aquí, güey? ¿Qué puedo correr? Mira, esa orilla, enfrente de mí. No, pero... Ay, verga, güey. Oh, no, güey. ¿Ya me diste? Ah, qué no. No estoy bien, estoy bien. Sí, esa y las tres que están en la derecha. O sea, como en la misma línea. A ver, déjame... No, déjame subir y ver, güey. Este... Ahí sí se va a dar la verga, güey. ¿Cómo? Ah, esos tres, ¿verdad? Ese también, güey. No, ese no, porque se va a ser obsidiana, ¿no? ¿Seguro? No. A ver. No, está bien. Los de las esquinas, Ana. No, güey, sí me cayó. Güey, toda la piedra está cayendo ahora de tu lado, eh. O sea, cuando bajes la recoges, güey. Ah, sí, está de huevos, güey. Nos salió súper bien ahora, me parece. Sí, mira. Ok, güey, puse muy pegado a la puta madre. Es que la estoy cagando bien duro, güey. Pero no tengo nada mejor que hacer. A ver. Güey, yo voy a soñar con esto, güey. Güey, ya... Ya hay... Es que estos árboles, güey, no van a... ¿Tenemos huesos, güey? No, necesitamos arqueros, güey. Necesitamos que se den machos, güey. Sí, sí. No, sí, sí. Sí hay. Hay huesos, güey. Sí. Güey, si te pones a picar machín, hago el mob spawner, güey. A ver, este árbol mejor acá, güey. Este. Ahí va mejor, güey. Ya, va a agarrar la cosa, güey. O sea, la neta, sí va bien. Este... Deberíamos de hacer una escalera de piedra, güey. Hubiera de hacer una escalera de piedra. ¿Cuál? Puta, pero necesitamos un chido. No. Son seis cubitos nada más, creo. ¿Cuántas escaleras? Pero te da cuatro escaleras, güey. No te da una. Oh, la cagué. Ok, cuatro escaleras. ¿Pero cómo hago una escalera? En la mesa de Minecraft, ponla como si hicieras la mitad de una piedra. Ah, pero voy a necesitar. Sí, ya me acuerdo. No, 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 no. O sea, eso sí ya lo tengo. Pero ¿cómo hago una escalera que suba? Hazla en caracol. A ver, la voy a hacer mejor. ¿Dónde está su...? Ok. Hazla de un cubito nada más así. Sí, para bajar directo. No, no, no. Sí, ya la tengo. Ya tengo otros 40 de piedra, güey. Mira, aquí puedes picar, güey. Sí. Con pedos. De hecho, aquí puedo vivir todas las... Pero... Sí, ese es tu lugar, güey. Creo que me faltó uno, ¿verdad? O sea, llego hasta aquí, güey. Sí, 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 ¿verdad? O sea, cuenta este como... No puedo uno, güey. Porque... Lo puedo romper, güey. Y ya nos vamos. Amigos, la verdad es que... Estoy intentando muy cabrón... Pero bueno, no, no, no. Yo también, güey. Pero bueno, no, no, no. Pero... Pero no les prometo nada, porque... No juego casi, no, no. Güey, necesitamos... Hay un... No, no hay, güey. No, te dije que no hay, güey. Necesitamos hacer el... 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 Spawn, güey. Güey, necesito que te pongas a picar como perra, güey. Como una puta, güey. Eso es eso. Checa el cofre, güey. Ya hay algo nuevo. Ya hay nuevo, güey. Oh, muy bien, güey. A ver, la mesa. No, me voy a llevar toda la pinche piedra a la chingada, güey. Solo no la vas a perder, güey. No, no hay pedro. Eh, a ver. Te dejé todo ahí bien puestecito, güey. Puede ser un caminito, pero creo que lo voy a hacer para... Acá, sí, para acá. Güey, ya no puedo con el chip, güey. Ya no puedo, güey. Yo ya... Yo ya me siento seguro, güey, saliendo que hay piso, güey. Ricardo, güey, no vayas a tirar. Digo, si me caigo, no te vayas a enojar, güey. Pero es que ya me duele. ¿Por qué no dejas la mitad de la piedra? O sea, para que no la estés cargando todavía, así. No, porque la voy a necesitar, güey. Pero pues puedes llevar la mitad, o sea, para no perder todo. O ponerte el cofre cerca y vas agarrando ahí, así. ¿Estás chingando, güey? Está bien. Yo sé lo que amo. Güey, ¿no va a dejar de llover o qué pedo? En esto, güey. No sé, no hay comando, güey, para eso. Sí, pero no es un moderador, cabrón. Solo soy un pleno. Güey, creo que aquí ya está chido, güey. Creo que aquí ya no me le va a llegar la luz de la lava. ¿Qué le importa eso, güey? Pendejo, si no llega la luz de la lava, es paunear mobs, idiota. Pero pues, de hecho... ¿Cómo se hace una, güey? Necesitamos que esos árboles crezcan, güey, pero ahí van. No les vaya a sacar el cinto. No, sí, sí, sí. No vale, verga. Güey, ya me gasté mucho. Necesito mucha piedra más, güey. Pero mucha, güey. Tengo 20, te sirve. Y hay unos abajo, y hay unos abajo, güey. No, hombre, 20 me sirve. Mira, pasa abajo, pasa abajo del generador, güey. Allá abajo, en esa esquina, hay mucha piedra que se me va a aparecer la lava. O sea, ahí puedes agarrar, güey. Sí, güey, pero yo ando en otras cosas, güey. O sea, abajo y la agarro yo, eso es lo que me está diciendo. No. Güey, la vaca se va a dar un putazo ahorita, que no va a poder... Güey, fácil, debe de haber 20 cubos ahí abajo, güey. O sea, solo tienes que bajar a recortirlos. Sí, pero baja a recortirlos. Pero se desaparecen, ¿no? O sea, hay muchos, güey. Pero cabrón, baja a recortirlos. Es que ya no puedo volver a subir, vamos a ver. Güey, aquí me ves, güey. Me voy a bajar por ellos. Güey, te hice una escalera, güey. Mira, 26 había, güey. 26, cabrón. Sí, güey. ¿Neta? Tráemelos, tráeme todos los peales, güey. Porque ya no tengo y necesito hacer esto. El paso de la muerte. Güey, ya me quedan... Tres, cuatro pollitos. A mí me quedan como siete, güey. Sí, porque no me estoy moviendo. Es que yo ando aquí trabajando, güey. Gracias a Dios se quito la puta lluvia, güey. Están aquí partiendo hacia el lomo, güey. Construyendo como pinche albañil, güey. Y tú ahí echando la hueva. Totalmente. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ahí ya creció uno. Para nuestra buena suerte sí acaba de crecer uno. ¿Qué tal? ¿Tenemos más madera en el cofre? A ver. Sí, ¿verdad? Voy a tomar una, güey. Sí, tenemos, güey. Necesito que me hagas... No, es que no... Sí, sí. No, hay que hacer una pala, güey. Digo, un hacha, güey. ¿Quitaste la mesa? Pero hay que ver... ¿Dónde está? Oh, no. No la cagué, güey. ¿Sabes qué? Hay que ampliar de piedra, güey. Este no sirve, ¿verdad? ¿Lo pongo aquí? O sea, literal... Lo voy a poner ahí. O sea, donde quieras, güey. No, no seas cabrón, güey. Quita mejor ese... Madre, güey. A ver. Ahí tienes la mesa, güey. El pedo, Ramiro, es que ahora... A ver. Güey, es que este pinche madre, ¿qué, güey? ¿Qué, qué, qué aplica aquí? No sé. Pon la mesa, ¿no, porfa? Para hacer otro... Otro piquillo. Ya creció otro... ¿Tan rápido? Fea, güey. Qué bien. Sí, güey. Güey, si me pagaran por cada piedra que se va a la lava, güey. Güey, aparte de la piedra, la podemos vender y podemos comprar cosas que te digo. No, dale... Slash... Déjame activar el chat, espera. ¿Por qué tengo una mesa de trabajo? No sé, ¿en serio? A ver, commands. Dale is. Ajá. Oh, 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 oh. Vaya a su isla, ahora a minishop. Líbele su isla. ¿Cómo? ¿Qué podemos comprar, güey? Tenemos un chingo de piedra, güey. A ver, espérame, déjame ver los retos, güey. Crear cristal. Los retos no te preocupes todavía, güey. Panadero. Papelero. Fabrio. Papelero. Nada nos sirve, ¿verdad? Nada de lo que haya que nos sirve. Ay, una vaca, güey. ¿En serio? Sí, cabrón. Uy. Ah, aquí está la vaca, güey. Si hacemos vacas. Pero necesitamos otra, güey. Sí, tenemos. Sí, tenemos dos vacas. Por eso, pendejo, puedes comprar por mil. ¿Cuántas piedras tienen? 13, güey. ¿Cuántas piedras tienen ahora, güey? Échamelas. ¿Dónde estás? Las voy a poner en el cofre. Ya está. Sí, güey. Güey. Si vendemos eso, güey. Déjame ver. Este, ¿cuánto nos dan? Pero. Ajá. Por qué. 160 nos dan, güey. No, necesitamos literal 100, güey, para poder comprar una vaca. O sea, pero ese va a ser nuestro primer objetivo, güey. ¿O cuál? Sí, güey. Sí, ya ponte a picar como puta, güey. Es más, no, pero no sirve que haga. ¿Y si hacemos otro, güey? Sí, ¿no? ¿Se puede? Ah, pues, pero tenemos que hacer el agua infinita. Sí, güey. Tenemos lava. No, solo abrió uno de lava, güey. Ah, pero. Pero, tranquilo, padre. Este. Podemos comprar lava con. ¿Cuánto, güey? Mira, yo digo que lo que debemos de hacer, güey. Güey, podemos comprar lava con 100. No, 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 no. Déjame vender esto. Mira, lo que debemos de hacer, güey. Ya las vendí, güey. Ah, no, güey. Ah, no. Lo que yo digo que vamos, güey, es que. Ok, ya compré otro de lava, güey. No, ya compré otro de lava. Que reformemos esto, güey. Dame piedra, dame piedra. ¿Cuánta necesitas? Pues, para hacer otro generador, güey. Puta, güey. Solo tengo tres y déjame hacer un pico y ya te doy más piedra. Ok, tuve que ir a abrir la puerta de mi departamento, de mi apartamento. No sé que hay que ir. No, no sé que hay que ir. Lo que vamos a hacer es una trampita que nos están aquí ofreciendo por dinero. Todo en la vida. Vamos a hacer... Sí, güey, ya sé. Tenemos... Sí, tenemos siete cubos. Me quedan siete cubos. Bueno, ya sé... Dámelos. Dámelos. Este no sirve para nada, güey. Es que necesito un pico, güey. Necesito que me hagas un pico, por favor. Te voy a poner madera aquí. Solo hazlo con la piedra, güey. Lava. Te di la piedra. Ah, ya tenemos... Tenemos dos árboles más. Sí, ya los sí. O sea, ya los... No, no. ¿Plantaste? Ah. Yo tengo un árbol... Estoy esperando a que caigan los apliques. Con suerte, güey, caerán todos en... O sea, lo hice un poquito hacia los lados para ver si... ¿Pusiste uno, no? ¿Pusiste uno? No. Güey, yo tenía dos. Y ahora ya lo hace luego. O sea, recuerda que plantaste dos, güey. Chingada. Plantaste dos juntos, güey. Pues no sé, o sea, la probabilidad que te dé... Sapling el otro no... O sea, no es de cien, güey. Bueno. Voy a hacer aquí el otro generador. No. Necesito más... En eso estoy. ¿Ya te hiciste el pico? No, güey. Déjamelo... Tengo tres tablones. Ah, pero aquí hay. No, no. Necesito poquito piedra, güey. Güey. Abajo, abajo hay de la que... Los balos. Cabrón, güey. He pedido con... Ah, mira, hay una manzana aquí, güey. Ah, sí. A veces caen manzanas, eh. Ah, ya cayó. Dos manzanas, güey. Agüey, güey. Ya nos vamos a morir de hambre, güey. Otro sampling. Perfecto, güey. Ah, güey. Tres amplings, güey. Ah, güey, güey. No, este no, 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 no. No, no, no. ¿Cuánta piedra necesitas, güey? Tengo como diez, güey. Mira, si puedes hacer un generador más funcional, güey, me voy a picar a ese, güey. Si haces uno de piedra verga, güey. Pero... Pero es que no sé cómo, güey. O sea, es que mira, lo que yo digo es que lo hagas así. O sea, como lo estamos haciendo, pero que no haya probabilidad de que se vaya... O sea, como a la altura de la tierra, ¿me entiendes? Sí, cabrón, pero no soy mago, güey. Ah, o sea, la altura... Ajá, para que no tengamos que picar el cubo hacia abajo y la madera, o sea, y la piedra, perdón, nos caiga... No, el cubo siempre se pica hacia abajo, güey. O sea, por eso, pero que esté como cubierto, ¿me entiendes? O sea, es a los lados. Güey, ten cuidado, ten cuidado con todo, ¿eh? Sí. Se está haciendo de noche ya, ¿eh? Haz una espada, güey. No, voy a ir a poner... Voy a poner... ¿Ya la pusiste algo? Déjame ir a poner las antochas allá, güey. ¿Qué hace la vaca allá sola, güey? Está pensando... Cosas. La vaca tiene que estar más aburrida que todo el mundo, güey. Creo que ahí está bien, ¿no, güey? Cuenta que las... Las antorchas, según yo, cubren siete cubos al cuadrado, por así decirlo. Cubren cuatro, pero... Cuatro. Pero, pues, no importa. Antes eran siete, güey. Y antes hace ocho años, güey. Ya sé, güey. Verga, me imputa que se vaya la piedra a la lava, güey. Güey, apúrate, güey. Eres súper lento picando, güey. No pareces ser un negro común, güey. Soy... Ay. Ay, estoy corriendo y no debería. Aquí tengo más piedra. Ahí ya te la dejo en el cofre. Este que hay, güey, este que está aquí, ¿lo puedo romper? Ahora déjame ver. Este que está aquí. ¿Qué hiciste? No. ¡Oh, güey! Tenemos una... Ponle, 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 ponle un culto. Espérate, espérate. Es que tengo que darle toda la buena. Güey, esos árboles no los plantes así, güey. Planta... Planta dos, planta dos nada más. Es que no hay donde, güey. Sí, planta dos. Nosotros los guardamos y ahorita ponemos más tierra, güey. Porque si no, no va... O sea, con un cubito, fíjate. Espérate, güey. La madre... Ricardo, necesitamos... Sí, sí, yo sé, yo sé. Pero mira. Con un cubito, güey, nos basta para todo. O sea, lo demás puede ser todo de piedra, güey. Solo necesitamos un cubito de tierra para plantar un árbol. Entonces cuando lo tengamos bien, güey... O sea, puedes ampliar en donde hay piedra, güey. Y ahí pones un árbol, ¿me entiendes? Sí. Oye... ¿A poco? Eh, Ramiro, quitaste el agua, güey. No lo puedo creer, güey. No lo puedo creer, cabrón. Sí, güey. ¿Neta? ¿Dónde, güey? Sube, güey. Porque tapaste el cubo este. Tapaste este cubo. Pero no, güey. A ver, ¿el agua entonces dónde está? No, mano. Aquí, mira, hay otro cubo de hielo, güey. Pero espérate, güey. ¿Cómo le vamos a hacer? No hay que cagarla. Güey, estoy haciendo todo mal, güey. Este va aquí, según yo. Sí. Sí. Ahora tengo que quitar este, güey. Ya quité este. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Te sacó también? ¿What? Sí, güey. Impresionante, güey. No lo puedo creer. Bueno, pues, creo que aquí se acaba el capítulo. Me corrieron por hacker. Adiós, güey. No lo puedo creer, güey. No lo puedo creer. La suerte que tenemos es increíble, cabrón. No va a entrar. ¿Ya entraste? Ya entraste, güey. Sí, pero de todos modos ya nos vamos. Eh, qué mal pedo que nos hayan corrido así de huevos. Nos dijeron largas. Son muy malos las largas. Sí nos mandaron a ver, era durísimo. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Mañana está la siguiente parte. Nos vemos. Adiós. Bye. ¡Gracias!